Efectivos de la policía pertenecientes a la estación de Becerril capturaron en las últimas horas a tres personas que pretendían hurtar a una indígena yucpa. Según informó la institución policial, mientras realizaban labores de patrullaje y control en el barrio San José de Becerril, escucharon voces de auxilio de una mujer, quien se percató de que tres hombres le estaban hurtando las pertenencias a otra fémina, la cual fue intimidada con arma blanca. Estos hombres fueron identificados como Alexis Mendoza Santa Cruz, Manuel Hernández Negrete y Jesús Martín, quienes quedaron a disposición de la autoridad competente para que respondan por el delito de hurto calificado y agravado. Estas tres personas mencionadas anteriormente provenían del municipio aledaño de Agustín Codazzi, de donde habían salido para cometer sus fechorías. El cual fueron las ciudadanas que tengo acá, fue víctima y fue víctima de tres delincuentes que vivían en el municipio de Codazzi y fueron capturados gracias a la neutralización por parte de nosotros, la patrulla de vigilancia 41. Se dio la captura de estos delincuentes donde se lograron la recuperación de todos los celulares. En esta oportunidad le dejó entrega de su celular y de su celular. Muchas gracias, señoramente. Sí, su ayuda no hubiese sido posible. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Por recuperar el celular porque también somos víctimas de hurto. Muchas gracias por ustedes y por su apoyo. Gracias. Amén. Ricardo Rojas Osorio, especialista en moda masculina y femenina, diseñada y confeccionada de manera exclusiva. Agenda tu cita en el celular 318-401-0676. Ricardo Rojas Osorio, confección y elegancia.